Estrellas en mi interior, yo de donde vayas tú Y es que nadie más me mira como tú Solo tú eres tú Solo tú Casi fueron todos ¿Y el niño? ¿Termidito? Estás bien triste Es hora de irnos al teatro Ana Julia ya se adelantó Sí, Olga, en un momentito nos vamos Hijos, las fiestas son retepadres, pero qué desorden queda después Lástima que tú no pudiste disfrutarla Pues claro, por el disgusto que tuviste Mi hijo va a quedarse con esos apellidos, Candelaria Por lo menos el de Juan Miguel tiene que llevarlo a Chaleco A ver, a ver Vamos, a ver ¿Me puedes explicar por qué a Chaleco? Pues porque me anduvo diciendo que como mi escuincle nació en los meses que marca las leyes Después de que yo dejé de ser su esposa Por eso tiene que aparecer a fuerza como hijo suyo Ay, Marichu Pues tú no quieres, pero todo mundo está de acuerdo en que él es el padre Y ese es el apellido que el chamaquito debe llevar Y eso es bueno Es bueno hasta pa'l día de mañana cuando haga preguntas Cuando quieras saber cosas Si yo pudiera llevármelo lejos Si pudiera llevármelo de aquí Ay, hija, hija ¿Y por qué te lo quieres llevar? Porque yo no quiero que mi hijo se criee cerca de Juan Miguel ¿Sabes qué? Voy a pensar Que de repente te has vuelto egoísta y mala Es que tú no me comprendes, Candel Yo quiero defender a mi chilpayate de altas cosas No darle la tristeza de tener a un padre que la neta no tiene Pero, ¿quién quita aquel chamaquito? Los una Los una otra vez a ustedes dos Ya los pudo hacer hace un mes O hace unos días Pero ya no Porque ahora ya la conozco a ella ¿La conoces a ella quién? ¿A quién? ¿A la que va a hacer su esposa? Ay, por favor Si tú nomás le sonríes tantito a él Y la deja Va a venir corriendo a tus brazos No, es que yo no puedo hacer eso Yo no puedo Y lo peor es que ¿Qué, qué se va a hacer? ¿Qué, mi hija? Dime, ¿qué, qué? ¿Qué lo sigo queriendo, Candel? Ay, ay, chulo ¿Cómo, para qué me voy a engañar? Yo lo quiero Yo quiero a Juan Miguel Y lo quiero más Lo quiero más que a mi vida Mira, hija Te voy a hablar Con la meraneta No deberías estar chillando Si tú quisieras Le pondrías remedio a tu pena ¿Uyendo de aquí? No Hablando claramente con él ¿Qué le voy a decir? Pues que lo quieres Que andas con alma en pena Arrastrando la cobija por él No puedo hacerlo, Cállate ¿Qué me cae? Que no puedo Bueno ¿Está bien? Entonces dedícate a sufrir Como una condenada Ay, mija De veras Por ti Por tu hijo Y Juan Timás Si lo quieres Como dices Tienes que volverte a casar Con Juan Miguel San Román ¿Sí? Sí Mira Marichuy Tenemos que irnos Puedes llegar tarde a la función Ni Olga Vámonos Oh, Dios mío Oh, Dios mío Y Y Amén Adiós